Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y como podrás ver vamos a hablar del Chromecast con Google TV Vamos a ver cómo conectarle al Chromecast con Google TV dispositivos de audio mediante Bluetooth Como podés ver, cualquier dispositivo que tenga la tecnología Bluetooth ya sea auriculares o parlantes externos mediante Bluetooth lo vamos a conectar al Chromecast con Google TV y vas a ver que es una muy buena opción para poder disfrutar del audio a través de Bluetooth mediante el dispositivo Chromecast con Google TV ¿Te interesa? Acompáñame Por lo general, los televisores modernos poseen ya en su sistema operativo la tecnología Bluetooth En mi caso, por ejemplo, yo tengo un Bravia que es del 2016 que no traían conectividad Bluetooth Por lo tanto, el Chromecast con Google TV además de todo lo que te voy diciendo día a día de las ventajas y por tener la relación precio-calidad por las nubes porque realmente por lo que vale el Chromecast con Google TV la tecnología y la calidad que nos brinda es muy buena En el caso que tu TV no tenga Bluetooth podés conectarle un Chromecast con Google TV vas a configuración, luego vas a ir a la parte de control remoto y accesorios y ahí vas a poner, ahí tenés la opción vincular, control remoto o accesorios Un control remoto ya lo tenemos vinculado si lo querés, primero el otro dispositivo que vas a vincular tiene que estar en modo empanejamiento Bueno, primero sirve para conectar el Chromecast a cualquier dispositivo Bluetooth lo cual te va a dar una salida de audio inalámbrica muy buena te digo que sin latencia, sin latencia y en el caso que tu TV sea un poquito más viejo del 2016 vos le conectás este Chromecast y te va a dar la conectividad Bluetooth eso que no tiene tu TV si es medio viejito no vas a poder disfrutar de conectividad de audio Bluetooth y con el Chromecast Google TV vas a hacer un puente y ahí vas a poder tener en tus dispositivos Bluetooth todo el sonido de tu TV, lo cual no es algo menor ahí te dice, vincular, control remoto o accesorios para vincular un control, primero tenés que buscar el otro dispositivo ponerlo en modo emparejamiento por ejemplo, estos auriculares Sony generalmente vos tocas el botón de encendido lo dejas presionado por un tiempo y se va a quedar en modo emparejamiento vos te das cuenta por la luz LED indicadora que queda parpadeando de una manera distinta luego pones buscando accesorios ahí lo detecta Sony WHB700 haces clic y te dice vinculando y aquí en el auricular te va a dar una señal sonora una vez que está vinculado y va a quedar ya, ahí está te va a pedir la solicitud de vinculación fijate, querés sincronizar este dispositivo con OK del control remoto pones vincular y ahí sincronizado y ya, ahí como podés ver ya te da la señal sonora y ya se está escuchando en los auriculares el contenido fijate que acá tenemos la corroboración que está funcionando a nivel de batería 100% en el caso que le quieras cambiar el nombre a tu dispositivo para recordar que se yo Sony y el modelo o son auriculares azules si no lo llamás por modelo y si no lo querés tener más lo podés olvidar o desconectar la diferencia entre desconectar y olvidar olvidar tenés que volver a hacer todo este proceso para que se reconozcan y estén emparejados tanto el Chromecast con Google TV como los auriculares y desconectar es para seguir escuchando en los parlantes del TV bueno, por cuestiones técnicas medio complicado ponerle los auriculares a una cámara para que vos escuches pero fíjate que con el control remoto las teclas dedicadas al volumen cuando vos subís o bajás el volumen fíjate que te hace la seña de Bluetooth este simbolito de Bluetooth quiere decir que se está escuchando en los auriculares no estoy escuchando en el TV o sea, no estoy escuchando a través de los parlantes del TV inclusive con las teclas dedicadas al volumen del Chromecast con Google TV que es realmente lo mejor los Chromecast yo siempre los vengo siguiendo de la primera generación pero con este se han pasado por el sistema operativo por el control remoto y porque ya no es un dispositivo esclavo de un celular acá no precisás celular vos con esto ya manejás YouTube manejás todo tenés un sistema operativo para poder disfrutar con el mismo Chromecast y no precisás de un celular cosa que los Chromecast más viejos sí precisaban bueno vamos a hacer lo mismo pero vamos a hacerlo con un parlante Bluetooth para así poder mostrarte un poco el sonido porque con los auriculares lamentablemente no te lo puedo mostrar bueno ahora te voy a mostrar desde un parlante Bluetooth porque obviamente desde un auricular es medio difícil mostrarte qué tal anda el sonido para eso vamos aquí y ponemos desconectar y vamos a conectar otro dispositivo en este caso un parlante como podés ver puede ser cualquier parlante Bluetooth que tengamos o un parlante más grande como el que tengo yo allá el cual voy a experimentar bueno aquí tenemos una torre de audio una Sony y lo vamos ahora a emparejar vamos a tocar la tecla Bluetooth la vamos a dejar presionada para que aparezca Sparing ahí está ahí está en modo emparejamiento ahora que está en modo emparejamiento fíjate que a mí me aparece ahí está la torre MHC-V7D y ahí se está vinculando la torre que vos podés ver allá para poder sacar el audio del Chromecast con Google TV poder sacarlo en la torre que estás viendo ahí perfecto ahí ponemos vincular y ahí se está conectando y ya te dice sincronizado fíjate que ya está sincronizado y de esa manera fíjate vos lo bueno con este dispositivo si tu TV no tiene Bluetooth es un golazo porque realmente te va a brindar una experiencia de sonido inalámbrica muy pero muy buena y si ya tiene tu TV Bluetooth este dispositivo trae un Bluetooth última generación por lo tanto también lo vas a poder disfrutar al máximo hagamos unas pruebas fijémonos aquí cómo se escucha Costa Rica fíjate cómo se está escuchando lo mismo que el otro podemos controlar el volumen ahí lo tenés se está escuchando en la torre ahí lo podés ver perfecto cómo se escucha ahí tenés el sonido escuchándose en la torre Sony allá atrás allá atrás tenemos la torre Sony y estamos ejecutando fíjate las teclas dedicadas cómo vas a ver a través de Bluetooth perfecto la sincronización no hay latencias se escucha perfecto sin lag sin latencia la prueba de sonido a través de Bluetooth mediante el Chromecast con Google TV es excelente sumamente recomendada sobre todo si tu dispositivo TV no tiene Bluetooth vas a tener una excelente funcionalidad que no la tenías y si tu TV tiene Bluetooth seguramente no tiene la última tecnología de Bluetooth como si tiene el Chromecast con Google TV para poder sacar sin latencia y con una conectividad Bluetooth realmente potentísima para poder disfrutar de todo el contenido de audio un dispositivo externo y de esa manera complementar tu TV para lograr una experiencia audiovisual realmente espectacular gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente les dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau chau